Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Nuevo challenge. Nuevo challenge. Dejá de practicar. Dejá de practicar. Dejame practicar. Mirá. ¡Listo! Ahí lo vieron. ¿En qué consiste este challenge? 5 mano a mano cada uno en el cual el único recurso para definir va a ser definir de rabona. Definir de rabona. ¿Cómo se hace la rabona? En la descripción van a tener el tutorial de mi canal donde expliqué cómo poder definir de rabona. Se puede definir con botón de centro o se puede definir con el botón de tiro es indistinto. Reto humillante nuevamente. Quien pierda, quien defina menos veces de rabona frente al arquero. Foto humillante en Instagram nuevamente. ¿Ok? Va a comenzar Nico. En este caso va a comenzar Nico. Son 10 tiros. No. 5 tiros cada uno. Se viene el primero. No estoy visitando. Le damos alguna ventaja. Ya. Primero. Uno. No. Los huevos de práctica. De ser. Segundo. Dale Howard. Dale Howard. Dos. Ese entró. Sí, sí. Sí, ese entró. La chota entró. ¿Entró? Pasa que acá no lo festejan el golpe, no entró. Pero entró bien. Dale Howard. No, no. Vamos Howard querido. Barbudo. 3-0. Por ahora 3-0. Este lo metes, boludo. Olvidate esto de lo metes. Howard, el primer palo. Howard, el primer palo. Este es el cuarto. Último tiro de Nico. No te hagas el vivo. Último tiro. Dale Howard. A chicar, hermano. Mirá como te regalan. Uno. Solari. De acá juego. Voy con el primero. Es zurdo, Ronaldo. Te conviene correr así. Sí. De Ronaldo. ¿En serio? Dale Ronnie. Dale CR. 3-0. Patear afuera. De acá nomás. De acá nomás. Ahí dale. Segundo tiro. Uno más. Me quedan 4. Uno más. Y le pinto la jeta. Vamos Howard. 2-3. Quise enganchar para él. Quiste hacer a Ronnie. No salió. Este es el cuarto. ¿Puedo jugar? 4. Patear. No, me quedan 2. Me quedan 2. Si empatamos, ¿qué hacemos? Tanda de 1. Mano, mano. Así. 1 y 1. 2 y 1. 1 y 1. No. Pinto. Pero no es la presión que tengo, bro. Pero si metí el primero, ¿cómo voy a errar ahora? Erraste en 3. No podés errar en 4. ¿Qué es el cuarto? ¡No! Ay, como se te enfrió el pechizo. Como se te enfrió el pecho. Tanda de 1. Tanda de 1. 1 y 1. 1 y 1. 1 y 1. Tanda de 1. 1 y 1. 1 y 1. Como los penales, mucha suerte, maestro. Qué basura. ¡Oh, viste! Reboto, iba a entrar y hizo. La embolsó. Me agarró. No. Medio, vale medio. No, no. Un choto vale medio. Estoy tan confiado que mirá cómo arranco. Mirá cómo arranco. Luego me voy. Y a la confianza que tengo. El niño valió medio, ¿sabes? No. 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 Toda la presión. Toda. Tengo mucho tiempo. Tengo mucha fuerza. Dale, Roy. Estoy valiendo. No. No. Señoras y señores, te digo la verdad. Te digo la verdad. En la tanda de 5, cuando vendí el primero, dije. Pero me lo violó de parado. Y después la sobraste. Y después la sobré. La tanda de 1 estaba recontra, recagado. Recontra, recagado. He ganado el challenge. Bueno, foto humillante. Foto humillante. Indeleble listo. Indeleble listo. Las cosas que se me pasan por la cabeza para escribirla a Nico. Amigos, el link lo tienen en la descripción del video. No olviden participar del sorteo del FIFA 17. Que el link está en la descripción. Cualquier consola. FIFA 17. PES 17. El ganador elige. Y podrá estar descargando el juego ni bien salido. 4.000 likes para más retos así con humillante. Por llamarlo de alguna manera. Si es la primera vez que viniste, like, suscribirte. Acordate que la página y el Twitter de Nico lo voy a dejar en la descripción del video. TodoUltimateeam.com Los invito a registrarse en este foro. Y formar parte de esa comunidad que tanta ayuda nos da. Nico, seguí en la foto. Preparate. Una foto. En qué cachetito lo querés. No, 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 no Gracias por ver el video.